Por un lado, una cierta tristeza, porque en algún momento sabíamos que iba a llegar, uno trató de hacerlo lo mejor posible y estirarlo para que se demore, y bueno, llegó el momento, nos tocó a nosotros también. ¿Y ante esto cómo se encuentra la persona que le tocó padecer el virus? No, hasta ahora en perfecto estado de salud, lo está siguiendo, tiene un seguimiento del efector que corresponde acá desde Matilde y de la parte de San Carlos también, un seguimiento y control que le hacen mañana y tarde, por lo que yo tengo entendido, se han aislado los contactos estrechos, la persona ha declarado y ha visitado la lista que ha estado en contacto con él hasta 48 horas antes de sus síntomas, de cuando él expresó que tenía síntomas, y bueno, la gente entendió, acató y están cuidándonos, vamos a tener que seguirnos cuidando. Sabíamos que esto iba a llegar, en algún momento iba a llegar, y mucha gente nos había preguntado cómo puede ser que Matilde se venía salvando. No, no es que nos veníamos salvando, se vienen y se siguen haciendo bien las cosas, pero también había que tener esa cuota de suerte en esto, porque hay una cuota de suerte. Este virus sin duda que es muy contagioso y en algún momento iba a llegar, por algún lado iba a entrar. Seguro. ¿Y esta persona dónde se ha contagiado, Diego? ¿Saben ustedes o lo ha manifestado o no? No, yo ese dato no lo tengo, lo tiene el efector de salud, sinceramente eso no lo tengo. Ahora el seguimiento de la gente de salud ahí de la comunidad, para aislar a todo el grupo seguramente con los que ha tenido un contacto estrecho. Claro, claro, por supuesto, en este caso trabaja el efector de salud y la parte de la policía también notificando, y nosotros como comuna haciendo el apoyo logístico de lo que corresponda, en lo que está a nuestro alcance, ayudando a las familias si es necesario, ayudando a la policía si necesitan algo, y por supuesto con el efector de salud. Nosotros somos la tercer pata de esto y el apoyo principal para lo que estén necesitando en su momento. Seguro, seguro. Me imagino que obviamente con estas preocupaciones se vuelven a encender todas las alertas. Matilde fue una de las primeras localidades que cerró caminos rurales, que puso esa máquina de expersión diluyendo agua con lavandina, ¿todo esto va a continuar, Diego? Esto sigue. Seguimos desde el primer momento. Nosotros nunca paramos. Nosotros tenemos control en el único ingreso que tenemos a Matilde, control de temperatura desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas todos los días de la semana. Y la parte nocturna, que es la parte donde ingresan los camiones, porque tenemos armado el protocolo de esa manera, todo lo que es transporte internacional y la parte nacional, donde tienen parte de Buenos Aires, que es la parte más complicada, y ahora Rosario también, que está muy neurálgico el tema, se encarga la empresa en la parte de la noche, sería en el día, en la parte nocturna. Claro, está muy bien. O sea que nosotros continuamos y se sigue. Hoy en este momento tenemos personal en la entrada que está con todos sus medios de protección y tomando temperatura, y viendo que la gente que llegue al pueblo pidiéndole que por favor tengan precaución, que se queden lo justo y necesario en Matilde, que hagan lo que tienen que hacer, pero que por favor se cuiden y nos cuiden. Claro, sí, sí, así de simple. Y la comuna brindando el acompañamiento que la gente necesite, digamos, hasta donde se pueda. Sí, sí, estamos a disposición de toda la localidad en lo que se necesita, y en el caso de la policía y el sector de salud también, acompañando y brindando datos de todo lo que esté a nuestro alcance. Sin duda que esto tenemos que salir entre todos, y estoy hablando como localidad. Acá no podemos apuntar ni de ninguna manera tratar de hacer responsable una persona que fue la contagiada de COVID. Esto le puede tocar a cualquiera y en cualquier momento. Nosotros estamos expuestos, nosotros como personal esencial, que tenemos que, estamos trabajando y seguimos trabajando, y nos toca movilizarnos, ir a ciudades donde han tenido casos, sabemos que estamos expuestos y que en cualquier momento puede ser cualquiera de nosotros que caiga con esto. Entonces hay que ser comprensivos, estar a la altura de las circunstancias, explicarle a la gente que es la que tuvo contacto estrecho, que se cuide, que se quede en su casa, para que esto no se escape de las manos. Yo creo que si podemos seguir de esta misma manera, tal vez con un poco de suerte, como digo yo siempre, porque uno puede hacer todas las cosas bien, pero necesitar ese pequeño golpecito de suerte también como para poder que las cosas vayan, influyan y salgan bien. Yo creo que pasando esto vamos a poder continuar de muy buena manera, y en algún momento vamos a tener otro caso, pero tenemos que ser muy conscientes de que esto es para cualquiera. Esto es para cualquiera. Si nos cuidamos, sin duda que va a ser mucho más difícil que nos llegue o nos entre. Sobre todo el tema de las reuniones familiares y afectivas, que son algo que todos necesitamos, tenemos que ser muy responsables en ese sentido. Muy responsables. Sabemos que las reuniones se hacen en menor o mayor grado, pero tenemos que tener responsabilidad. No tenemos una forma de poder neutralizar o que nadie se junte o nadie haga. Nosotros tenemos que apelar y como seres humanos tenemos que pensar que tenemos que cuidarnos entre nosotros, tenemos que ser responsables nosotros. Cada uno de nosotros tiene que ser responsables. Es la única manera que tenemos hoy por hoy de frenar este virus. No pararlo, frenarlo.